próximos estrenos y más. La primera nota de Cine Escape, ¿quién es el Capitán América? El dueño del canal, ¿no es cierto? Es el Capitán América, siempre en tu vida. Así que vamos a darle un repaso a este mítico personaje de los cómics. El Capitán América es uno de los más famosos personajes de Marvel Comics. Un superhéroe patriótico creado en marzo de 1941 por los historietistas Joe Simon y Jack Kirby como un elemento de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial representando a una América libre y democrática que se oponía a una Europa imperialista y guerrera. La historia se basa en Steve Rogers, un esquelético soldado que se ofrece de voluntario para un programa secreto del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Sometido a un suero especial, se convierte en un hombre heroico y atlético y se lanza al combate vestido con los colores de la bandera norteamericana y su escudo indestructible para enfrentarse a su némesis, Cráneo Rojo. Al acabar la guerra, cayó en el olvido, a pesar de un inútil intento de reciclarlo como cazador de comunistas en los primeros años de la Guerra Fría. En 1964, Stanley se hizo cargo del personaje, cambiando los elementos nacionalistas por una nueva sensibilidad y humanidad para denunciar la corrupción y las desigualdades sociales de la sociedad, representando una especie de conciencia real de América. De ahí sus cómics se han vendido en casi 80 países, superando los 210 millones de ejemplares. Pero no todo ha sido felicidad. Tras enfrentarse a amenazas como Cráneo Rojo, el varón Semo, el antipatriota o Hidra, solo junto a su compañero Bucky o con los Vengadores, murió en el 2007, asesinado por un francotirador. Una arriesgada propuesta de la editorial que causó conmoción en los fanáticos para luego resucitar, que fue todo un éxito de vendas. Su salto a la gran pantalla se produciría en 1944 en una serial semanal de 15 capítulos de 15 minutos de duración, interpretada por Dick Purcell. Fue toda una traición al personaje de la Marvel porque no tenía su identidad real ni ninguno de los elementos característicos del cómic. Un fracaso. Pasaron casi 50 años para volver a verlo en el cine, interpretado por Matt Salinger. Capitán América de 1990, lo enfrentaría a Cráneo Rojo en una película que tampoco funcionó debido a su baja calidad y que tampoco respetaba la esencia del personaje. En cuanto a la televisión, el Capitán América ha aparecido también en diversas series como la fallida producción de 1979 con personajes reales y también en diferentes series animales, siendo la más famosa la de los 60 con su inconfundible estilo visual que marcó a toda una generación. Además de capítulos de Spider-Man en las diversas series de los X-Men y últimamente en Ultimate Avengers donde luchaba en la Segunda Guerra Mundial para luego unirse a los Vengadores. Y ahora, coincidiendo con los 70 años de su creación, lo tenemos nuevamente en las salas. Tras diversos intentos fallidos en películas o series de bajo presupuesto, el superhéroe patriota por excelencia apunta a protagonizar un taquillazo. Con sus ideales de justicia, libertad e igualdad, Steve Rogers, el Capitán América, es el exponente del perfecto superhéroe. Bueno, espectacular, es un personaje muy chévere. En una época estuvo medio olvidadillo de toda la cosa audiovisual, pero ahora lo traen de vuelta con esta espectacular película. Y bueno, se estrena o llega a nuestras pantallas 28 de julio por fiestas pa... Bueno, 28 de julio llega el Capitán América. Muy bien, vamos a hablar ahora de Machu...